Bueno, Mister, después de dos victorias consecutivas ante Las Palmas y la última ante el San Fernando, toca un partido más, toca volver a casa, ¿cómo preparamos ese partido? Sí, bueno, olvidamos lo que ha sucedido, han sido dos victorias, pero olvidamos eso y comenzamos una nueva semana, estamos ya acercándonos al domingo y a prepararlo de la manera igualmente que contra San Fernando, un rival fuerte, duro, donde nos va a intentar sacar de nuestras casillas, un equipo que es veterano, que sabe jugar a lo que quiere y será un partido muy difícil. Pero es un partido parecido al San Fernando, con eso de que al final se trata de un equipo de identidad, un equipo que busca estar en la zona alta, que tiene casi la obligación de ganar cada partido. Sí, es parecido, parecido. Yo destacaría sobre todo también de ello que el entrenador es conocedor de la categoría, siempre tiene bien trabajado a sus equipos y yo creo que eso es un factor a favor de ello. Nosotros lo intentaremos suplir con nuestro trabajo, con nuestras ganas, nuestra ilusión, e intentar cometer los menores errores posibles porque sabemos que con este equipo un error te puede costar el partido. ¿Es importante llevar dos partidos con la portería a cero y sobre todo tener eficacia en la puerta contraria, que también es importante? Es cierto lo que dice, pero me vuelvo otra vez al inicio. Olvidamos todo lo que ha pasado porque, bueno, es verdad que todos los datos son positivos. Vamos a pensar en lo que nos viene y reforzar todo lo que se está haciendo bien y errores que hemos cometido porque no podemos ocultar que el líder de San Fernando, a pesar de esa victoria, tuvieron el rival, tuvieron ocasiones suficientes para habernos empatado el partido y tenemos que intentar corregir eso. ¿De cara al domingo, cómo tienes a tu equipo? Bueno, pues lo tenemos a todos disponibles, Sexto y Driza. El resto están todos pendientes a que llegue el día del sábado y ahí haremos la convocatoria.